Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya esa línea de tormentas, esa célula de precipitación y tormentas se sigue moviendo a lo largo de la interestatal 2 y la 69, donde es el intercambio de Farh y McAllen, de Edinburgh y McAllen. Así que si usted está manejando o tiene planes de manejar a lo largo de los siguientes minutos y va a salir de casita, tome mucha precaución ya que estamos viendo mucha actividad de precipitación. Anteriormente habíamos visto unos rayos y en este momento, bueno, no se presentan, pero recuerde que esas lluvias siguen latentes. Le mostraré cómo las condiciones del tiempo se siguen desarrollando sobre lo que es el sur del Condado Hidalgo. Nos acercamos un poco más para ver cómo estas condiciones se siguen desarrollando y vemos que sobre Alton, también lo que es Sherryland, aún sigue en efecto esa advertencia por área de inundaciones. Como podemos observar a lo largo de la carretera, la interestatal 2 y la 69, se sigue viendo toda esa actividad de precipitación. Así que estaremos viendo cómo esta lluvia aún se sigue moviendo y sigue en dirección hacia lo que es el este. Así que estas células se seguirán moviendo hacia esa dirección. No solamente nosotros vemos un poco de actividad, también el resto de la zona costera de Texas también sigue viendo esas lluvias y tormentas. Nosotros en este momento no recibimos nada a comparación de lo que sigue recibiendo Corpus Christi. También Houston, ellos esta mañana Houston con inundaciones severas, muchos carros varados. Hemos visto cómo se ha reportado muchas inundaciones, mucha gente en este momento aún batallando para poder moverse a través de lo que es esa zona y las áreas vecinas. Nosotros en este momento seguimos viendo que la acumulación sobre nuestro valle ya se presenta un poco más elevada sobre lo que es el sur del Condado Hidalgo. Tenemos zonas en lo que es del otro lado de las franjas fronterizas, tal como China, Nuevo León, México, General Bravo. Ellos también recibieron un poco de lluvia, se fueron azotados por estas tormentas severas hace unas horas. Todo eso es cortesía a esa banda frontal que sigue empujando sobre el estado tejano, ya también en territorio mexicano, donde es lo cual se ha desarrollado toda esa actividad de precipitación y esperamos que toda esa actividad y tormentas aún siga presente para el resto del día. Así que ese paraguas será muy necesario tenerlo en mano y también estaremos esperando que esa probabilidad aún siga presente para el día de mañana. Mira lo que nos muestra nuestro modelo. Seguiremos viendo cómo todas esas células de lluvia aún se seguirán desarrollando y esperamos que ya a partir para el día de mañana esa probabilidad baje solamente un 10 por ciento. Como puedo observar un 40 por ciento aún podríamos ver algunas tormentas y lluvias dispersas ya para el domingo un 20 por ciento presente para el sur de Texas. Esperamos que esa probabilidad de precipitación, como le mencioné, continúe durante las siguientes horas. Temperaturas máximas llegando a los 85 grados ya para las 5 de la tarde estaremos observando cómo esas temperaturas llegarán a los 82 grados. Finalmente aquí las condiciones del tiempo para los siguientes siete días estaremos viendo cómo esa actividad de precipitación aún continuará durante el resto de la semana. Para el domingo, ese día especial para mamá, temperaturas oscilando a los 84 grados, tormentas aisladas. Hasta aquí mi reporte, les deseo un muy bonito día.